Antiguo Casino Español, declarado Monumento Nacional y una parte muy importante del Centro de Cienfuegos. El Museo Histórico Provincial nos obsequia un pequeño relato de la historia de la ciudad mediante la conservación material e inmaterial del patrimonio. Nuestra institución promueve a partir del propio proyecto, a través de rutas patrimoniales dentro de la propia ciudad y con la relación que existe entre ferrocarril puerto-ciudad, en este caso, pues va a permitir dar a conocer el desarrollo socioeconómico de Cienfuegos desde su fundación, bueno, como colonia, hasta ya convertirse en ciudad. El edificio alberga colecciones de antigüedades donde destacan los ostentosos muebles de la refinada sociedad franco-cubana del siglo XIX y otros objetos de artes decorativas. En cada sala temática sobresalen elementos arquitectónicos y constructivos de la historia cultural y artística de la Perla del Sur. Hoy, el museo se reinventa para conservar el patrimonio de manera más atractiva. En estos momentos estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con la nueva museografía para ir acorde a los tiempos, porque estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de desarrollo, y precisamente esta nueva museografía que estamos en estos momentos trabajando en el guión museológico va a permitir también que se mire, que la historia tenga una visión diferente desde la imagen de las piezas, de la utilización de la tecnología, como lo conocemos, entre otros proyectos que tiene la institución. El Museo Histórico Provincial de Cienfuegos ofrece al público nacional y foráneo una visión renovada, una imagen que permitirá una experiencia más interactiva de nuestra historia. Roxana Martínez, Noti Sur.